Muros rodeando estoy Pensé que caerían hoy Mas nunca me has fallado, Dios La espera terminará Sé que has vencido ya Nunca me has fallado, Dios En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Siempre has sido fiel La noche acabará Tu palabra se cumplirá Mi corazón te alabará Cristo mi salvador Cúbreme con tu amor Mi corazón te alabará En ti confiaré Confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Siempre has sido fiel Siempre has sido fiel Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás Sé que lo harás otra vez 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 Sé que tú puedes montarla, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré. En tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré. En tus manos estaré, siempre has sido fiel. En tus manos estaré, siempre has sido fiel. En tus manos estaré, siempre has sido fiel. No. 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 ¡Gracias! 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 Much more does He love you, much more does He love you Much more does He love you, much more does He love you One more time, more than you ask More than you ask, think or imagine According to His power What did He know? How much more than He knows? More than He knows How much more than He knows? More than He knows More than He knows More than He knows More than you know More than He knows Oh, you are enough Oh, yes, you are, yeah, you are Tyra, you are enough You've always been enough And I will be content Even in this In every circumstance Tyra, you are enough I will be content In every circumstance Tyra, you are enough You are enough You are enough I will be entail You are enough You are enough I'll be partners You are enough You are enough In every circumstance I will beutions Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 All my life I've been carried by Greece. Gracias. 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 Gracias.